Hacía mención recién a la historia de lo que fue en el barrio Padre Carlos Mujica la organización del Comité de Crisis, contarles que el fin de semana los integrantes del Comité de Crisis pudieron reunirse para seguir planificando las distintas acciones más de 40 representantes de comedores, merenderos, organizaciones sociales, políticas, la iglesia en una jornada de trabajo con todas las medidas necesarias para respetar el aislamiento ahí en Cristo Obrero, trabajando en medio del frío y es bueno contarlo esto es bueno contarlo esto para que el conjunto de los vecinos y vecinas sepan que hay montones de referentes sociales y políticos que están todo el día sin aflojarle mientras esos compañeros y compañeras estaban ahí reunidos debatiendo, buscando puntos de acuerdo planificando acciones para defender a las vecinas y a los vecinos otros tantos integrantes de esas organizaciones preparaban las meriendas o preparaban la cena de los comedores populares que todos los días, todos los días dan atención a miles de vecinas y vecinos en la Villa 31 y lo hacen a pesar de la poca presencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está todavía muy lejos de llegar a atender las necesidades reales ni hablar de aumentar la cantidad de alimentos frescos, carne, vacuna, de pollo eso parece que no, tan solo algunos pocos comedores tienen la fortuna de contar con esos recursos en fin, un párrafo especial en serio para todas las organizaciones políticas, sociales que están trabajando en el barrio todos los días poniendo el pecho y bancando la parada cosa que el gobierno de la ciudad no hace ¡Gracias!